Erick Rubin ya está profundamente arrepentido de haber dejado a Andrea Legarreta. Es todo para mí, Andrea, porque mi amiga es mi socia. El cantante no pensó que su separación sería algo tan duro. Ya te digo, si tú y yo nos separamos, pobrecito güey, preferiría estar sola. En medio del revuelo que ha causado la noticia de su separación, Erick Rubin y Andrea Legarreta han sido muy claros a la hora de hablar públicamente sobre esta etapa de transición por la que están viviendo, evitando así que los rumores y malentendidos empañen este proceso que han procurado vivirlo, desde el amor y el respeto mutuo. Algo que quedó en evidencia durante un reciente encuentro con la prensa, en el que Erick se sinceró sobre cómo está viviendo este momento de su vida, el cual ha sido un tanto difícil de asimilar, debido a todo el ruido mediático que ha habido en medio y de la ola de especulaciones que se ha generado a raíz de haber hecho pública su separación. Con tal honestidad, Erick reveló que al momento de dar a conocer su separación en redes sociales, Andrea y él ya habían trabajado como pareja sobre esta decisión. Por lo que en ese sentido se encuentran muy tranquilos. Sin embargo, el intérprete aseguró que la parte más complicada de este proceso es enfrentarse al escrutinio público, pues dijo que es algo que finalmente ha terminado por afectar a su círculo más cercano, entre ellos a sus dos hijas, Mía y Nina. Con sus propias palabras, Erick comentó, Andrea y yo ya lo veníamos trabajando, ya lo habíamos asimilado. La parte difícil fue hacerlo público, porque a la gente le encanta opinar o deducir, entonces se convierte en algo complicado, porque aunque nosotros sabemos cuál es nuestra verdad, sí afecta a nuestro alrededor. En este mismo sentido, Erick habló de cómo sus hijas también han sido alcanzadas, por todo lo que se ha dicho en torno a su separación, algo que al final sí les ha hecho mucho mal. A pesar de que ellas conocen todo el contexto en el que se ha dado esta transición, en la relación de pareja de sus padres, pues obviamente también se preocupan por el bienestar de ambos. Sobre esto el cantante comentó, Mis hijas, aunque lo saben muy bien, sufren por nosotros, porque piensan que todo esto nos debe de doler. Sí, dule, voy a ser sincero, se me ha hecho un caparazón muy grande. El también productor, dijo estar aprendiendo a no tomarse tan en serio lo que se dice de él, y Andrea sin fundamento. Finalmente, el intérprete se encargó de dejar en claro que, bajo cualquier circunstancia, ellos han logrado mantenerse unidos como la familia que son, pese a los contratiempos de la vida. Sobre esto él dijo, Todo en verdad ha sido muy bonito en nuestra relación, así ha sido, es verdad, hay un amor inmenso. Entonces, es un poquito feo que algo tan bonito, en una decisión tan difícil que tomamos, se convierta de repente en todo un circo como lo ha sido. Pero nosotros sabemos quién es y qué somos, y es lo único que nos debe de importar. Hace una semana, Ceri Crubin compartió un reel en su perfil de Instagram, en el que se dejó ver sumamente sentido ante la ola de rumores, cuestionamientos y comentarios, que se han dado a raíz del anuncio de su separación con la presentadora de hoy, y en el cual, en un tono irónico, se refirió a las especulaciones que lo relacionan con algunos de sus compañeros de trabajo del 90's Pop Tour. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.